Oh, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Avengers para PlayStation 4, Marvel Avengers para PlayStation 4. Yo soy Magister Magus. Veréis, había intentado grabar una partida y la tenía justo. Había muerto como 15 veces seguidas. Había subido un poco de nivel al capitán, cambiándole el equipo. Pero sí, no se me ha guardado. O sea que vamos a tener que empezar desde aquí. No os habéis perdido mucho, os habéis perdido que haya muerto un montón de veces. Veréis. ¡Echame una mano, Fabio! Es Príncipe Fabio para ti. Allá voy. ¿Es tu forma de preguntarme si he cogido unos kilos? No me refería a eso. Oye, no todos podemos ser supersoldados. Apuesto que Tony está a dieta de jugos. Acepto la apuesta. Me acojo a quinta enmienda. A ver, que salto es muy poquito. Muchas mitas. Muchas mitas. No, no mucho. Tengo poca habilidad. Bendiciones. ¡Eso no va a pasar! Eso son minas exclusivas. Au. Han matado a todo el equipo. O sea, fijaos lo difícil que es esta misión. Fijaos lo difícil que es. Tenemos a la persona más fuerte del planeta, a un dios nórdico, a un tío con la mejor tecnología del planeta y a un humano mejorado genéticamente para ser... Parece que se acabaron los roberos. ¿Y los roberos? ¡Entretenedlos! Casi he acabado con la puerta. Sí, me parece que si no hago algo, vamos un poquito de... ¡Échame una mano, Fabio! Es Príncipe Fabio para ti. Allá voy. Tony, ¿me está aguantando la armadura? ¿Es tu forma de preguntarme si he cogido unos kilos? No me refería a eso. Oye, no todos podemos ser supersoldados, tío. Apuesto a que Tony está abierto. Acepto la apuesta. Me acojo a la quinta enmienda. ¡Ah! 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 Vale, no, me estaba lanzando un láser mientras estaba recogiendo el... ¡Estoy en apuros por aquí! Thor, puedes volar. No vayas, Tony. Por favor. Gracias. No sé si lo he contado ya, pero lo he contado. El Capitán América, que utiliza el suelo del suelo soldado. Creo que no es el Capitán América original. Creo que los cómics ni siquiera tenía el suelo hasta... ¿Por qué había un Capitán América original? No recuerdo que se lo he contado. No, no. 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 Estoy quitando las bombillas. 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 Solamente nos queda uno Ya nos estamos viviendo En vez de ir cada uno a por un lado Buena Fulc En realidad no es la empresa de Mónica Estoy solo Básicamente lo que quiere Básicamente lo que está intentando hacer Modok es destruirlo todo Por cierto Tarleton era Modok desde el principio Algo no va bien Ya deberíamos haber visto a algún inhumano Piensa que estaban en una prisión de alta seguridad Iman no los va a entregar tan fácilmente Pero no podemos liberarlos Hasta que nos aseguremos de que Iman no los va a gasear Tony, podría tener algo de tanto Cierta, perdona No, tiene razón Tenemos que detener la señal Ya estoy en ello Vosotros cubridme Capitán Tú no estabas allí No escuchaste los testimonios El dolor Nadie debería vivir así En eso estamos de acuerdo He visto lo que pasa cuando la gente que tiene el poder Decide quién merece vivir Doctor No voy a dejar que la historia se repita Entonces No nos obligues a pasar por otro EID Es que no creo que nosotros lo pasaramos Y eso es parte del problema Interruptor Y ahora Se desactiva Pero qué pasa Ah Y hecho He conseguido subir A ver qué pasa Ya casi estoy Brinco Cuidado Capi Me llegan lecturas electromagnéticas extrañas Están América ¿Eres el jefe? Dime que eres el jefe Eres una paliza Capi Me uniré a ti cuando acabe aquí Tengo que conseguir que esos tíos salgan de pase para golpear ¿Qué hacéis los demás? Ayuda a la viuda negra a repartir leña Céntrate en esa leña nena No creo que se queden quietos para repartir la paliza Pero haré lo que pueda Creo que hemos encontrado donde recién en a los inhumanos Tenemos que llegar al complejo central ya Estoy ocupado Murarme Lo he intentado pero no O sea que ahora tenemos uno que se teletransporta Me recuerda a Zelda No sé por qué Breath of the Wild ¿Sabéis el jefe que os digo? ¿Sabéis el tío que se teletransporta que va a super velocidad? Peleo en The Brooklyn Sí, lo tengo ahí Tengo habilidades que puedo mejorar ¿Verdad? A lo mejor tengo la de rebotar los ataques Digo, no se activa No se activa esto Rebote Ya está Cuando acabe aquí No creo que se queden quietos para recibir la paliza Pero sé lo que pueda Tengo que conseguir que esos tíos salgan de pase para golpearlos ¿Qué hacéis los demás? Ayuda a la viuda negra a repartir leña Césate en esa leña, nena Oh, claro Extra de daño, venga Creo que hemos encontrado donde retienen a los inhumanos Tenemos que llegar al complejo del Tramp ¡Ya! Estoy a probar ¡No! Jarvis está buscando la mejor manera de sacar a toda esa gente Gracias No hay de qué Lo debería haber hecho hace mucho tiempo No está mal, Tony Acuérdate de contarle a Bruce este breve momento de madurez Has estrofeado el momento ¿Quién queda? Bombas Las bombas no salen Y una manera de pasar Lo estoy diciendo Este parkour es tremendo Estas escenas en las que tienes que hacer parkour La fuente de energía del transmisor tiene que estar encima de ti Ahí está Está cerrado Loot Quiero mi loot Esto me viene bien también A mí Sé que no es un buen momento Teniendo en cuenta que Vamos a morir todos Pero no Han desaparecido los drones Hecho Hasta que llegas a sus orígenes Vámonos La mente sobre la materia Parece que el transmisor recibe la energía de tres núcleos Elimina a estos tíos y te conseguiré un terminal para que accedas a su almacenamiento Recibido ¿Cuántos tíos de estos hay? La causa es justa El número no importa Bueno, yo creo que importa un poco Acorradable ¿Cómo estás por ahí, capi? Haciendo limpieza Venga, así no eres tan nudo No sabía que serías tan nudo Para que no tienes coleguitas Venga, quédate la tierra Te he conseguido un terminal Abre los núcleos Destrúyelos Y eso debería acabar con la señal Ahí está No debería haber utilizado el pelo Adolescente Corrigió al genio de cerebro gigante Pero ¿y no sufre? No debería haber utilizado el pelo Fue unido de cárter Y ya no debería haber utilizado el pelo Quédate la imagen ¿Vale? No debería haber utilizado el pelo Pero yo creo que ya me ha dejado el pelo No debía haber utilizado el pelo No viene un impulso en el tronco, un tronco atlético, un desbendido, eso sería de más ¿Dónde está? vale, ese no se había ido al final vale, necesito vida au, eso no me ha avisado y no más si nos vamos ya está misión cumplida es el último núcleo la transmisión debería parar no, aún detecto una señal proviene de la excavación la señal térmica que vi en Ley Day es lo que provocó los eísmos lo que haya detrás de esos muros Modok no quiere que lo cojamos tienes problemas peores, Capi ¿Qué mierda? Ala ¿Han dicho una palabrota? ¿Una palabrota? Gracias, Tony pero estoy un poco ocupado Vale, ¿necesitas ayuda? Sí, se elimina esas armas Voy y yo Bien, nos reuniremos más adelante Tienes pies muy chiquititos que conste Se van haciendo más chiquititos No, se hacen de la misma manera se quedan de la misma manera solo que su cabeza crece a a un nivel tremendo No os habéis perdido mucho al principio de este juego Al principio de este juego Mónica debió dejarte conmigo Menos mal que tenemos las escenas aquí que si no ¡Oh, Dios! ¡Cómo se laguean! ¿Qué piensas, Capi? Creo que la baliza era un señuelo que Tarleton sigue transmitiendo Os enfrentáis a la marea imparable del progreso Avengers Esto se está poniendo mucho más ¿Qué le ha pasado en la cara? Podéis frenarme pero tengo bastante mierda para cubrir el mundo Avengers que ninguna nave salga de la zona de cuarentena Tony acaba con esos propulsores Pensaba que nunca me lo pedirías Venga, George Ya estás matando a gente inocente Ninguna gracieta No pareces tú Tal vez pueda acabar con sus propulsores ¡Gracias! 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 No puedo volar ¡Gracias! 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 ¿Qué me queda por destruir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Aún así Voy a admitir Que este me está dando problemas ¿Sabes lo peor de todo esto? Que en cuanto muera con el Capitán América Adiós muy buena Ahora me está dando No, que les quede Pero claro Tienen que ponerlo también un poquitín artificial Todo, ¿no? Por eso El jefe dura tanto Si no se farmea El jefe dura más Tengo un regadito ¡Avec! 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 ¡Ah, no, no, no! ¡Céntrate en este! Es que la barra de vida le bajó una velocidad La barra de vida le bajó una velocidad Vale, me queda solo una vida Y todavía le queda un montón de vida a él Esto va a ser imposible A no ser que haya un rato de control Me dijeron que necesitaba nivel 39 Y este ya está al 44 No puedo luchar con esto Debe depender tanto de Iron Man Poder utilizar la gloria No puedo luchar con esto No puedo luchar con esto No puedo luchar con esto No punto de habilidad Vale Entonces si miramos aquí Y cogemos los ataques a distancia Que rebote contra enemigos cercanos Este mismo Vamos a probar Vamos a probarlo Muy lejos Necesito que me ayudéis a disfrazar esto Maldita sea Ya está Ya está Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Ya te he arribado, necesito ayuda Que alguien venga a ayudarme Que se rompan los recados Que alguien venga a ayudarme Que me están partiendo la cara Ha cambiado mucho ¡Caúlte! Vamos, eres duro ¡Ya está! He roto el juego como King's Creed Oh, Dios Un centinel acrí Capi, me da la impresión de que la gema de su frente es algo más que un adorno Creo que tenemos problemas más grandes ¿Sí? Ya voy Vale Vale No puedes ganar ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Por aquí Venga, a bordo Cuidado, Kamala Un tiro Ahí está En fin vamos a poder jugar con Hulk Ya no existe Ya no existe ¡Hasta irras. ¡Suscríbete! Creo que ya he jugado con todos He jugado con Hulk He jugado con Con Iron Man Con el Capi Con Thor Lo voy a tener que esquivar con un culo Tu gente, si las acabas de conocer hace ¿Cuándo? ¿Tres meses? Un robot chiquitajo me hace daño Es que eso no es serio Estamos hablando de Hulk Ya he hablado de esto bastante A lo mejor me he repetido un poco Pero los juegos que se centran No solo en Venga, hombre Vas a tener que esperar un poquitín la mala Un momento Los juegos que se centran en Demasiados Son demasiados Los juegos que se centran En un héroe único Por ejemplo Los de Spiderman O los de Batman O el de Hulk Que había uno que se llamaba Hulk Ultimate Rampage Esos Como se centran tanto En ese personaje Y saben Cómo funciona ese personaje Lo hacen bien Pero Este juego Lo estoy diciendo Se centra en que todos tengan Un boost Parecido Con su esquiva Yo sabes que creo Que el círculo de Hulk Debería funcionar Como un par En vez de ser Una manera de esquiva No os preocupéis Después de todo lo que Que bueno Que bueno Lo van a lanzar Todo Y la El R2 El R2 Que es esta manera De todos De esquivar el daño Que es diferente Para cada uno ¿Sabéis cómo Debería haber sido Un Hulk? En vez de Tener a La mala No te tengo En vez de tener a A Hulk Regenerando vida Por cada golpe Que sea Como una barra Que se va cargando Poquito a poco Con cada golpe Que le da Y después de eso Exacto Exacto Es que no puedo No puedo Con tanta gente Si se muere Kamala ahí Al lado de todo el mundo Pues no puedo Resucitarla En vez de que Bueno En vez de que Es una Barra Que vas gastando Según Vas golpeando A los enemigos Y se recupera Con el tiempo Que sea una barra Que A ti te van golpeando Y con Con cada golpe Con el que te golpean Te hacen daño Y te Con el que te golpean Y 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 con el que te golpean ¿Qué? Kamala no hace nada ¿Por qué no haces nada, Kamala? Por favor Tienes habilidades para curar Tú me vendrías muy bien ahora mismo Me vendrías de maravilla, Kamala ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Qué te impide moverte? Exacto, gracias Te ha contado, ¿eh? Eso es, aleja de mi gente Es que ni siquiera esquivando me va a dejar hacer nada Es que están todos en el puntito Hace una cosita Vamos Kamala, sálvame Sálvame, Kamala Eso, que sea una barra de vida que se va llenando con el tiempo No, no con el tiempo Que se vaya llenando con cada golpe que recibas Y luego cuando la tienes llena Le pulsas el R2 ¿Qué pasa aquí? Pues sencillito Que Hulk se vuelve indestructible Y todos sus golpes recuperan vida Y diréis ¿Esto no está un poquitín roto para el juego? Y yo os digo Pensadlo bien Este personaje es uno de los personajes con los que empezamos Es un personaje de tutorial Nanocitos Empoderamiento impecable ¿Sabes qué? Me voy a empezar a equipar cositas Vais a ver Plasma Y el refuerzo intrínseco Venga Este Tiene todo a nivel 43 Hay algo que pueda mejorar Pero no tengo ningún músculo Ningún músculo nuevo que pueda mejorar No Vamos a quitarnos cositas entonces Y aquí sí que tenemos cosas Que podemos Añadir Carga turbidora reactiva Aquí ya tengo un equipo decente ¿Esto que es? El esqueleto El esqueleto Sí Vamos a ponerle un esqueleto bueno 35 Pero este ya tiene 38 Y este está a 31 Aquí hay uno al 40 Pongo el de 40 Y si miro aquí Aumenta el daño De los remates De combos pesados Es que a lo mejor Sí me quedo con el de 38 Porque ese daño De los remates Puede venirme muy bien Vamos a ponérselo Vamos a terminar Dentro de poco O sea que no os preocupéis Ahora estoy al 41 Ahora sí que estoy Bien preparado Si es que no me matan No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Y como os preocupéis y vamos a cortarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo voy a continuarlo en el siguiente si os ha gustado recordad dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo